Música Si era de día o de noche ¿Y qué está sucediendo? Mi madre está corriendo, me está corriendo por toda la casa ¿Me repites? Mi madre me está corriendo por toda la casa Mi madre me está corriendo por toda la casa Me sigue ¿Y por qué te corren? No sé, solo me quiere pegar Déjame hablar un momento con ella Permítele que me responda en tu mente ¿Mercedes le quieres pegar a la niña? Sí ¿Por qué? Porque no hace caso ¿No te hace caso? ¿Y qué le estás diciendo? ¿Qué es lo que la niña tiene que hacer? Quedarse quieta Ah, sí Mira qué maravilla Quédese quieta Claro, si se queda quieta le pegas Entonces, ¿quién te entiende? Que la vas a pegar porque no te hace caso Y resulta que lo que le estás diciendo Es que se quede quieta para poderle pegar más fácil Mercedes Eso es como un adefesio Eso es como una cosa absurda Así, muy de maravilla Quédese quieta para poderla agarrar y pegarle Y resulta que la niña de susto con toda razón corre ¿Qué caso te va a hacer? Ninguno No, mándele a hacer cosas que la niña sí pueda hacer Por ejemplo Que vaya a comerse ese pastel bien rico Que vaya y se come ese helado Esas son cosas que la niña hace con gusto Ella no hace caso No, pero dígame qué le mando a hacer Que se quede quieta Apenas le va a pegar Que cocine Que cocine Ah, no, es que la niña no es la empleada del servicio O usted le está pagando como empleada del servicio No, Mercedes Usted está más perdida que embolatada ¿Cuánto año tiene la niña? Nueve Nueve ¿Y a usted le parece que una niña de nueve años ya sabe cocinar? A ver, ¿qué sabe hacer? Arroz Espaguetis Empanadas chilenas Nada Nada, es que es una niña de nueve años Mercedes Incluso no tiene nueve Te voy a hacer una cuenta aritmética muy simple Y vas a ver cuántos años tiene la niña Primero Hay que quitar las noches Porque no en la noche está inconsciente O sea que ese tiempo no se cuenta Y las noches Son la tercera parte de la vida Porque un día tiene veinticuatro horas Y la noche tiene ocho O sea que a los nueve años de la niña Yo le voy a quitar la tercera parte Que equivale a noches Que la niña estaba dormida inconsciente Tres por tres da nueve O sea que le resto tres Quedan seis Seis años Pero resulta que yo tengo que quitar los domingos Porque los domingos los necesita la niña para descansar Y son cincuenta y cuatro domingos por año Mejor dicho Mercedes Si sigue haciendo las cuentas Me queda viendo tiempo La niña apenas está empezando la vida Ella tiene que estar jugando Socializando con amiguitas Jugando a las muñecas Yendo a la escuela Yo pregunto una cosa Mercedes ¿Quién se casó? ¿Se casó la niña o te casaste tú? Ni me conteste Que yo ya sé quién se casó Usted Entonces ¿Quién tiene la obligación del matrimonio? Mercedes ¿Quién más la va a tener? ¿Es que la niña casó por la que casó? No No, la niña no se casó Olvídese donde se case Nos cae encima La justicia colombiana Por estar ¿Cómo se llama eso? Cuando A los niños No, la niña no se casó La niña tiene que estar en la escuela Y jugando ¿Cuántos hijos tienes tú Mercedes? Tres más Tres más ¿Más pequeños o más grandes? Más pequeños O sea que prácticamente has tenido uno cada año Y cuando estás teniendo esos niños no piensas En quién va a lavar la ropa Quién va a cocinar Eso no lo piensas Ellos mismos Ellos mismos Oiga esta ¿Cómo que ellos mismos si son unos niños o unos bebés? Mercedes Cuando tú eras niña Te obligaron a hacer lo mismo ¿Sí? Sí Pero debe haber aprendido la lección De haber aprendido que uno no hace eso con los hijos pequeños Entonces ¿Le vas a pedir perdón a la niña? ¿Sí? 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 Sí Hágale pues pídale perdón a la niña Mi hija te pido perdón Por lo que te he hecho Nancy ¿Le perdonamos eso y un poquito más? Nadie da de lo que no tiene Y nadie enseña de lo que no sabe Y a ella no le enseñaron a dar amor Entonces no puede enseñar lo que ella no aprendió ¿Le perdonamos? Sí Pues entrégame ese sentimiento y yo me lo llevo Ese es cuando lo retiro Vámonos Fuera Ahora que vamos a colocar en el espacio que quedó libre Un lago ¿No? Un lago Con mucho amor Un lago con mucho amor Y muchas flores Y póngale patos también Que quede bien lindo Y ahora con ese lago de amor en tu corazón Ve profunda a otro momento que anteriormente te hubiera afectado La muerte de mi abuela ¿Con mi abuela? Sí, la muerte ¿La muerte de mi abuela? ¿Cómo se llama? Bárbara ¿En dónde estará en ese momento? Todos quieren ir al velorio de mi abuela Todos quieren ir al velorio Pero no me dejan ir a mí No me dejan ir a mí ¿Estás pequeña? Sí Pues tú vas a hacer algo que ellos no van a hacer Tú vas a hablar con la abuela Porque la abuela Bárbara no murió Lo que murió y están velando allá es el cuerpo Pero es que la abuela tenía cuerpo Pero ella no era cuerpo Tenía Y si el universo lo permite La abuela Bárbara se puede comunicar en este momento contigo Porque ella no murió Entonces sí, los otros están en el velorio del cuerpo Pero tú Puedes estar hablando con la abuela Vamos, inténtalo Pregunta a la abuela Bárbara que si ya está bien ¿Qué te digo? No la veo No la vas a ver porque ya no tiene cuerpo Y los ojos del cuerpo tú los tienes cerrados Pero la puedes sentir Porque ella es energía y es espíritu Pregunta a la abuela Bárbara Mentalmente lo puedes hacer Y ella responde en tu mente Que si ella está bien donde está Y eso que llega a tu mente es la respuesta ¿Qué te digo? No la percibo Solo Percibo como unas luces Ahí está Solo percibo una luz Esa es la abuela Pero no me contesta No me contesta Es que ella no puede hablar como yo estoy hablando Ella no tiene cuerdas vocales Ella pone la respuesta en tu mente Como si tú misma la pensaras Porque la comunicación es psíquica Es espiritualmente Es mentalmente Pregunta a la abuela Que si es esa luz que estás viendo Me dice que sí Me dice que sí Pues ahora sí Habla con la abuela Mientras los otros Se fueron a velar el cuerpo Que la abuela tenía Tú estás hablando con ella Ahora sí Cuéntale a la abuela Todo lo que tenía Guardado en ese corazón Y no le has podido decir Y cuéntale lo que ha ocurrido En la familia De que ella se fue Hay una luz morada Y me dice que está bien Hay una luz morada Y ella me dice que está bien Que ella es muy feliz allá Que ella es muy feliz allá Pues la abuela es la persona Que necesitamos hoy Para que te ayude a sanar Dile a la abuela Que sí te ayuda No siento nada No siento nada Entonces cuando termine de hablar Con la abuela me dices Cuéntale todo lo que tenías Para decir Solo siento que una luz Blanca se va y viene Como si mis ojos Estuvieran titilando Algo blanco brillante Pero la abuela no habla conmigo Pregúntale a esa luz blanca Que sí es tu maestro Tu guía No sé cómo entenderlos Porque ahora aparecen líneas Varias bolitas amarillas Ajá Y titilan Siento que mis ojos titilan En luces Pero no sé cómo conectarme Esas luces te dan paz Te dan tranquilidad Sí Sí Entonces siente esa paz Y la tranquilidad Y sigue hablando con la abuela Ella no se ha despedido Ella no se ha despedido Ella tiene que estar por ahí Vamos limpiando mientras tanto Tu corazón Yo te hago una pregunta ¿Cuántas veces bañas tu cuerpo físico? ¿A la semana? ¿A la semana? ¿Cinco días? Sí Ok Bañas tu cuerpo a la semana Cinco días ¿Y cuántas veces bañas tu alma? ¿Al año? Ni una sola vez Imagínense ¿Cómo estará esa alma Huliendo de maluco? Si el cuerpo huele maluco Si no lo deja bañar Ocho días Ahora el alma Ese corazón con rabias Con rencores Eso como huele maluco Y siga mirando Entonces empecemos ahora Por bañar tu alma Retiremos de tu corazón La rabia y los rencores ¿A quién quieres perdonar? A mi madre Entonces empecemos por perdonar a tu madre Si ella fuera perfecta Te digo ¿Cómo se llamaría? Se llamaría Santa Mercedes Y en algunas iglesias de Colombia Y de Miami Habría muñecas con la forma de Mercedes Y le estarían prendiendo veladoras Pidiéndole milagros Y a ella le falta mucho Para ser Santa Mercedes A mí para ser San Aurelio O a ti para ser Santa Nancy Nos falta mucho a los tres Entonces perdonemos a Santa Mercedes Por no ser perfecta todavía Entonces a ver yo me llevo En su sentimiento Esa rabia de tu corazón Esa es cuando la retiro Vámonos Fuera Ahora que me voy a colocar en el espacio Que quedo libre Tengo algo muy lindo Para poner ahí si quiere Usted me cayó bien Y se lo puedo regalar A los que les he mostrado eso Hombres dicen Uy que envidia Las mujeres miran eso Tuercen los ojos Se van de para atrás Y dicen ¡Wow! Es una foto que me tomaron A mí en la playa En pantaloncillos Si quiere la presto Parezco Tarzano Se me ven los músculos Y los tatuajes No Pero tiene muy mal gusto Porque las mujeres que ven eso Tuercen los ojos Se van de para atrás Y alcanzan a decir ¡Wow! Y caen desmayadas No se ve que en Miami O en la florida Tienen un mal gusto No, a ver Quitemos eso Que ya veo que no le gustó A ver Coloque otra cosa más bien ¿Qué va a poner? ¿Una foto suya en pantaloneta? No, tampoco Entonces, a ver ¿Qué ponemos? ¿Una foto de Nick? ¿En pantaloneta? Tampoco ¿Una muñeca? ¿Cuándo estabas aprendiendo a montar en patinos en bicicleta? ¿Cuándo conociste ese lago inmenso con flores de colores? Entonces, coloque peces el lago Disfrútalo Mira como se ve bonita esa montaña allá al fondo Que se ve que tiene cascadas y árboles Espectacular Y ahora con ese paisaje de amor en tu corazón Ve profunda A otro momento en el que te hubieras sentido mal con alguien o con tu mamá ¿Qué pasa si te hubieras sentido mal con alguien o con tu mamá? ¿Ya estás ahí? No No encuentras Entonces Busca otro momento al que tu mente te lleve Cualquiera Mi padre y mi madre están peleando Mi padre y mi madre están peleando No paran Mi madre va a pegar a mi papá Mi mamá le va a pegar a mi papá Está muy molesta Está muy molesta Me está diciendo que me vaya de ahí Me está diciendo que me vaya de ahí Yo no me quiero ir Yo no me quiero ir Yo quiero que ellos estén bien ¿Por qué estoy enojada? Siempre Siempre está peleando con mi padre Y siempre nos encierra en un cuarto ¿Estás hablando mal de mi papá? ¿Estás hablando mal de mi papá? ¿Estás hablando mal de tu papá? Habla mal de él Déjame hablar un momento con Mercedes Mercedes dame tu versión de lo que está sucediendo ¿por qué estás enojada? estoy cansada de él ¿estás cansada de él? de los cuernos de él estoy cansada de los cuernos de él ¿cuándo lo conociste? ¿él era así? ¿él tenía novia? no ¿tenía algún compromiso? no ¿qué sucedió? ¿en qué momento dejaste de ser la princesa azul? o la princesa maravillosa que decía que tú eras ¿qué pasó? está con muchas mujeres ¿está con muchas mujeres? bueno, ¿y qué tienen ellas que no tengas tú? no pelean no pelean ¿tú resolviste? resolviste el problema ¿ya entendiste? lo que pasa es que ellas no le pelean y yo sí Mercedes te acabas de dar cuenta de la palabra mágica mira a donde conduce tu mal genio mira a donde conducen tus peleas a que él busque otras que lo traten bien yo ya no lo quiero ya no lo quiero ¿cuántos niños tienes con él? dos dos ¿y qué pasó? ¿por qué lo has de querer? me cansé de que no me respete me cansé de que no me respete ¿y si te cansaste? ¿para qué sigues con él? lo que pasa al seguir con él es que esas peleas están afectando a las niñas están afectando a Nancy siempre la han afectado siempre la han afectado y si te has dado cuenta de eso ¿por qué lo sigues haciendo? no lo puedo evitar no lo puedes evitar claro que lo irás a evitar te separas de él y ya solucionar el problema no quiero ¿no quieres? no que maravilla que no lo quiero porque eso me dijiste pero que tampoco quiero dejarlo que no me gustan los problemas pero que tampoco los quiero dejar que me doy cuenta de que eso está afectando a mi niña a Nancy pero aún así sigo haciendo lo mismo entonces es que ella es muy débil ¿ella qué? es muy débil ¿ella es muy débil? pues con mayor razón te debieras comportar distinto con mayor razón debieras darle cariño a tu hija te hago una pregunta ¿tú la has abrazado alguna vez? no ¿no? y tú dices que era la mamá una mamá que no ha abrazado a su bebé como dice el cuento con mamás así ¿para qué enemigos? ¿quieres abrazar a tu bebé hoy a ver qué sienten ustedes dos? ¿la quieren acariciar? sí bien, tú ayudar acaricia a tu bebé acaríciala siéntela siéntela yo no te estoy viendo así como que la estés acariciando mucho perdóname hija yo soy yo fría contigo perdóname no, si le perdonas eso y un poquito más sí entonces perdónala perdónala madre Es tu bebé, acarínciala Es tu niña Es fuerte, como Yo voy a estar bien ¿Cómo sentiste ese abrazo? ¿Y tú, Nancy? Más o menos Más o menos Pero yo lo entiendo Ajá Yo entiendo a mi madre Ok Muchas gracias Entonces ahora con ese amor que crece más y más en ese corazón Ve profunda a otro momento que anteriormente te hubiera afectado Gracias por ver el video Gracias por ver el video No recuerdo No recuerdo Ya no recuerdo Entonces vamos a un momento en el que estés con gente Y te parezca que la gente se burla de ti Regresa a ese momento ¿Ya estás ahí? Entonces se encuentra algún momento con Cleber Y quiero hablar con él Cleber, ¿cómo es tu relación con Nancy? ¿Buena o mala? Mala ¿Puedo saber por qué es mala? ¿Qué opinión tienes tú de ella? Malgeniada Ella es malgeniada Yo ya me di cuenta de eso Ya me di cuenta de que ella a veces pone cara como de mirar alcohólico ¿Qué más tiene ella además de malgeniada? Agresiva ¿Es? Agresiva Ella es agresiva ¿Qué más? Malgeniada y agresiva Es malgeniada y agresiva Cleber ¿Has averiguado por qué tu compañera de trabajo es así? ¿Has visto si a ella le dieron amor cuando niña? ¿Has visto si ella es feliz casada? ¿Has visto si ella está bien de salud? Sí Sí ¿La quieres perdonar por eso? Sí Bien Entonces Cleber Perdona a tu compañera Perdónala Ahora déjame con ella Nancy ¿Qué opinas tú de Cleber? Es una persona que se burla de todo el mundo Se burla de todo el mundo Pero no es mala persona ¿Pero? No es mala persona No es mala persona No es que si se ríe y hace reír a los demás, ¿cómo va a ser mala persona? Usted no sabe que la risa es un remedio infalible Que a los hospitales de los niños llevan payasos para que lo hagan reír y salir bien más pronto Sí, pero él va a ser a propósito De enfadar a la gente Dame un ejemplo Imagina un ejemplo y me lo dices Una persona no me gusta tal cosa y alguna cosa Y él vuelve a hacer referencia a eso Con risa Ajá Burlándose de esa persona Ajá Y eso no está bien para mí Ok Entonces perdonamos a ese burletero Sí Perdonémoslo porque no sabe lo que se burla A ver Vámonos, 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 vámonos Ya me llevo al burletero, vámonos Ahora que me voy a colocar en el espacio que quedo libre El lago con las montañas Las flores Las flores Y yo sé a quién podemos poner ahí en el lago bañándose A uno que parece Tarzán y tiene una pantaloneta con flores Y hace juego con las flores que están ahí en el jardín Se ve espectacular ahí en la playa recibiendo el sol ¿Sabe quién es? No Yo Ahí fue donde me tomaron a mí la foto cuando estaba en pantaloneta ¿No le parece que ese lago queda muy bien decorado, queda muy hermoso con la foto mía ahí? No No No, usted tiene muy mal gusto No, entonces coloque pues otra cosa Perdón Mucho perdón Mucho perdón Mucho amor Mucho amor Respeto Respeto Confisión Comprensión Comprensión Lealtad Lealtad Ahora con todo eso lindo que has colocado en el corazón Busca ver si encuentras otro momento en el que te hubieras sentido mal Porque te parecía que se burlaban de ti Ya no recuerda más Ya no recuerda más Entonces busca algún momento en el que anteriormente, porque eso ya terminó hoy, te sentías culpable Cuando le pido un favor a una persona y no me lo hace, me pongo más genial Cuando le pido un favor a una persona y no me lo hace, me pongo mal geniada Y si esa persona me responde, me siento culpable de hacerle daño Y luego me siento culpable de hacerle daño a una persona Y vamos a cambiar también eso Sí Cambiemos también eso, hágale Vámonos Vámonos, vámonos Fuera, 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 fuera Fuera Ahora acá me va a colocar en el espacio que quedo libre El lago con las flores El lago con las flores Y la montaña Las montañas Mucha tranquilidad Mucha tranquilidad Tan tranquilo que estoy viendo a un hombre trotando por la orilla del lago Haciendo ejercicio Míralo bien, a ver a quién se te parece No veo, no No está por allá, antes ya se fue Ya se fue Se fue a que le tomaran una foto que le iban a tomar Ya sé quién es Ya sé quién es No Pues, entonces disfruta ese lago Y ahora con ese lago de amor en tu corazón Busca Ese espejo mágico En el que se miraba Blancanieves Cuando iba de paseo parando los siete enanitos Es un espejo maravilloso, es mágico Porque te muestra la parte física Y te muestra también los sentimientos, las emociones Mírate en ese espejo Y dime cómo te ves Cómo te parece Fea o bonita esa que estás viendo ahí Mírala bien Mírala por dentro y por fuera Porque ese espejo es mágico No veo Esto oscuro Esto oscuro O sea que ese espejo está mostrando una energía Pues bien Quiero hablar con esa energía a ver qué o quién es La voy a tomar con mi mano Y la voy a llevar a tu mente Permítele que se exprese a ver qué o quién es Estoy tomando esa energía La estoy subiendo La estoy subiendo Permítele que se exprese a ver qué o quién es Ya Hermano ¿Llevas poco o mucho tiempo con Nancy? ¿Cuánto llevas con ella? Mucho poco ¿Qué le has causado consciente o inconscientemente a Nancy? ¿Sientes que estás en la oscuridad? Sí ¿Y tú quieres salir hoy de esa oscuridad? ¿Quieres continuar tu camino hacia la luz? Sí Pues vamos a ayudar Primero ¿Qué quieres que Nancy te perdone hoy? El mal genio El mal genio Nancy ¿Le perdonas a este hermano espiritual el haberte causado mal genio? Sí Entonces perdonémoslo Fuera Ahora en ese espacio que quedó libre Continúa colocándole más cosas lindas a ese lago Le puedes poner más montañas atrás Y a las montañas más árboles ¿Qué más quieres tú que Nancy te perdone hoy? ¿Qué más quieres tú que Nancy te perdone hoy? Ella no sabe que estoy con ella Ella no sabe que estoy con ella Ella no sabe que estoy con ella Ella no cree Pero yo estoy ahí Pero yo estoy ahí Entonces quieres que te perdone también eso Yo le pregunto Yo le pregunto Nancy ¿Perdonamos a este escondido porque no sabe dónde se esconde? Sí Entonces perdónalo Y continúa colocando cosas lindas ahí en ese corazón ¿Qué más quieres tú que Nancy te perdone hoy? Me voy ¿Ah? Me voy para la luz Ya no va a ir a la luz Pues antes de irte te pregunto más cosas ¿Perdonas a Nancy si ella en algún momento consciente o inconsciente te hizo sentir mal? Sí Perdónala tú también ¿Has tenido algo que ver con el tumor en la cabeza que se le había formado? ¿Tuviste algo que ver con eso? No No ¿Tuviste algo que ver con la dificultad o la pérdida de visión? Sí Sí ¿Y quieres que ella te perdone por eso? Sí Bien Nancy ¿Le perdonas también eso? Sí Perdónalo ¿Qué más quieres tú que Nancy te perdone hoy? Sí ¿Algo más? No ¿Algo más? bueno, entonces ya puedes continuar tu camino hacia la luz vete en paz recoge todas las energías que tengas en este cuerpo todas las retíralas y las llevas a la luz, vete en paz y tú Nancy, ayúdalo también a salir envuélvelo en una nubecita de luz vamos a ver meses cuando ahora llena de luz todo el espacio que ocupaba este hermano espiritual mucha luz ¿ya? ahora quiero que te vuelvas a mirar en ese espejo mágico y dime cómo te parece eso que estás viendo ahí ¿bonita? ¿bonita? ¿con luz? con luz eso sí es bonito entonces siente toda esa luz, todo ese amor en ese corazón y ahora proyectale esa luz de sanación al cerebro quiero que cojas un trapo y comiences a barrer y a limpiar cada célula, cada neurona si hay que desprender algo, despréndelo si hay que disolver algo, disuélvelo si hay que unir, une y va brillando y limpiando cada célula, cada neurona, cada nervio y va recorriendo milímetro a milímetro todo tu cerebro y aplique ese bálsamo mágico sanador donde sea necesario ese bálsamo restaura la armonía celular ese bálsamo cicatriza, anestesia y sana muchos dicen que es mágico por los poderes que tiene aplique ese bálsamo a donde estaba el tumor impregnalo con ese bálsamo un saludo Si hay que retirar algo, retíralo. Si hay que aflojar, afloja. Si hay que disolver, disuelve. Si hay que unir, une. Y vas aplicando ese bálsamo mágico donde sea necesario. Ese bálsamo desbloquea las energías. Restituye la fluidez. Cicatriza, sana y anestesia. Gracias. 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 ¿Cómo vas? Súper de maravilla. Cuando termines el cerebro, pasa a los ojos. Primero al derecho y luego al izquierdo. Y vas haciendo lo mismo. Vas aplicando ese bálsamo sanador de visión. Y vas limpiando el diafragma, el cristalino, la córnea, la cavidad interior, los bastones. Si hay que corregir la temperatura del ojo, corregirla. Ahora haz lo mismo en el izquierdo. Limpia cada célula hasta que quede todo brillante, reluciente. Ahora quiero que pases a tu garganta y hagas lo mismo. Cualquier bacteria que encuentres allí, aplica ese bálsamo. Y retira el dolor. Ese bálsamo es anestésico, es lubricante celular, es antibiótico. Muchos dicen que es mágico. ¡Gracias! ¿Cómo vas? ¡Súper de maravilla! Ahora quiero que pases a los oídos y haces lo mismo. Con ese trapo vas limpiando todo el oído interno. Cada célula, cada nervio, el diafragma, los martillos, el yunque. Y aplique ese bálsamo mágico donde sea necesario. Cuando hayas terminado, me dices. Ahora quiero que apliques ese bálsamo mágico sanador a todos los tejidos de tu cuerpo. Todos. Incluyendo las articulaciones, los huesos, los tendones, los músculos, los cartílagos. Aplique ese bálsamo en cada tejido de tu cuerpo. Y con ese trapo vas limpiando que todo quede brillante, reluciente. Eso no es lo que se está haciendo. Eso no es lo que se está haciendo. ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo vas? Bien. Super de maravilla. Cuando termines me dices. Ya. Ahora sí vamos a llenar de alegría y de felicidad todos esos espacios que antes estaban ocupados por la tristeza. Todos los rincones de tu corazón, de tu alma, de tu mente llánalos ahora de risas, de carcajadas, de chistes, de felicidad. La mujer más feliz de toda la Florida. La mujer más feliz del lago con flores. La mujer más feliz de todas las montañas. Y ahora voy a probar. A ver cómo quedó. Imagina que estás en un grupo de personas que se están riendo. Yo quiero ver qué sientes. ¿Alegría? ¿Alegría? Qué maravilla. Qué cambio tan espectacular. Es que ese bálsamo, dicen que es mágico. Ese bálsamo hace prodigios. Es el bálsamo que fabrica Laboratorios Amor. Ahora, quiero que apliques ese bálsamo en las rodillas, en las piernas, porque a partir de este momento vas a ser la mujer con las piernas y rodillas más energizadas de toda América. Llena de vitalidad, llena de energía. No hemos dicho, van a ser las piernas más famosas que las de Marilyn Monroe. Entonces, aplícales mucha energía, mucha vitalidad a esas piernas. ¿Ya? Bueno. Ahora, antes de regresar, despídete de la abuela porque la abuela está ahí y no se ha despedido. ¿Te despidiste? Ahora sientes que ya estás preparada para regresar y disfrutar el resto de tu vida que comenzó, tus últimos 42 años de vida porque ya terminaste los primeros 42. Te faltan los segundos, los últimos. ¿Estás preparada? Creo que no un 42, son como 44, pero dos años no valen la pena tampoco. Bueno, campeona, entonces prepárate que vamos a regresar para que disfrutes de esos 44 años de vida que te faltan. Con sonrisas, con carcajadas, con alegría, con felicidad, con positivismo. Y ahora que estás llena de luz, voy a contar de uno a cinco y con cada número irá regresando lentamente al presente, a tu cuerpo. Y esta noche, cada noche, cuando te acuestes, pongas la cabeza en la almohada y cierres los ojos, dormirás plácida y profunda hasta el otro día, como si fueras una bebé de oso. ¿De oso de dónde? De la Florida. Y cada día, cada día, al despertarte, vas a sentir más y más feliz. Uno, comienza a regresar poco a poco, te sientes livianita, livianita, flotando como si fueras una pluma de Miami. Dos, sigue regresando, te sientes llena de amor, rebosante, de paz, de felicidad. Tres, sigue regresando, preparado que va a regresar la mujer más feliz de toda Norteamérica. Cuatro, preparada que falta poco, vas a despertar muy sonriente, muy feliz, sin ningún dolor, sin ningún cansancio. Y viendo cada vez mejor y sintiendo toda esa energía, toda esa potencia en tu cuerpo. Cinco, despierta. ¿Qué? Así gritaba Tarzán. Porque usted es que está viendo muchas películas de Tarzán. Porque así gritaba él cuando estaba llamando a Chita. ¿Qué sensación tienes? Como mucha tranquilidad. Mucha tranquilidad. Y como una pluma, como que no tengo peso. Como que no tengo peso, como una pluma de Miami. ¿Qué más sensación tienes? Como que no me duele nada en las piernas. No me duelen las piernas. Todavía no sé si se limpió aquí algo o no. Todavía no sé si se limpió aquí algo o no. Eso lo sabemos luego. Lo sabremos luego. Contento, me siento feliz. Me siento feliz, contenta. Le hacemos la pregunta que le hacemos a todas las que pasan por este proceso. ¿Te la hacemos? La pregunta es muy simple. ¿Permites compartir la experiencia? Sí. Sí. Entonces voy a dar mis datos. Gracias. 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 Gracias por ver el video.